¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostras chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A por más gente, ¿no? A por comida Yo tengo... no, no tengo Ah, Javi, ¿qué hacemos? A ver, se parece para otro tío Uy, tengo otro tío, es un caballo Es un caballo, Javi Tío, eh, lo que dejas ahí, tío, ¿la dejo ahí de diamante? ¿La dejo ahí de diamante? Hombre Soy tonto a veces, pero tampoco tanto A veces, dime, a veces A ver, Javi Bueno, bueno, eh Uy, estuvo bien Ala, ala, ¿cómo cojo yo ese cofre de arriba? Ah, no sé Por supuesto, esto, mira, Javi Por supuesto Por aquí, vamos, por aquí Ahora subo por aquí Cojo comida ya que estoy Subo por aquí Hago así Joder Te he cogido un hacha de De diamante, digo, de hierro para ti ¿Y tú? A ver Yo... Bueno Mejor para mí el hacha Y para ti la esta ¿La qué? Eso Pues yo tengo espada de esta Ya Pero a lo mejor esta es mejor Empuje, no me gusta el empuje tío Lo odio el empuje Vamos al centro, Javi Es que como a mí tampoco me convenció el empuje Per ninos y casa, venir al centro ¿Eh? Al centro Al centro, pues bueno ¿Dónde estás? ¿Tienes caballo? Sí ¿Eh? Ah, hay un tío ¿Dónde? ¿Tienes caballo? ¿Se podría matar? ¿Lol? Y va con otro, ¿sabes? Pues el caballo Si vos se los pere, me matan su caballo Tío, parece el típico De estos que están allí en África Joder No, joder Los de árabe Que van ahí a cambiar cabras, ¿sabes? Por cosas Parece el típico que va para la boda de la hija Venga Javi, Javi que voy con él Jajaja Venga Javi que me lleva Si, yo te dejo Tío, me cago en sata Tío, te lleva con el regalo, ¿sabes? Eso es para la hija que se va a casar Ostras, le necesito comer Hombre Ehh Espérate caro no te puedo proteger, ¿eh? Ah, me he matado ¿Qué dices? Oh, ¿qué es este? Pero, 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 tío ¿Dónde estás? En el lago helado yendo hacia la derecha O sea Vale Mira, he dejado el tío que le está matando por ti ¿Qué? Pues, vale, él también me ha dejado por mí Tío, me cago en ti, chaval Vale, no, no me ha dejado, no me ha dejado Vale, pero ¿dónde estás? Estoy aquí Sí, aquí En el río Yo estoy en el río Pues, estoy a la derecha ¿Puedes ir para el centro? Sí ¡No! Vamos viendo Ah, corre Chechu, me persigue Estoy yendo hacia el puente Que cogemos siempre el cofre de debajo Vale Estoy yo, aquí Chechu, a por ahí No te sigue nadie, cabrón Ah, bueno, pues estaba ahí ¡Mírale, mírale, mírale! Eh, ¿ahora qué? ¿eh? ¿ahora qué? ¿Y ahora tienes miedo, eh? Le has pegado con un toque ¿No? No me ha dado tiempo Entonces, tío, debes ir por el pego, pechazos No Voy en caballos también Pero no Ahora me cojo del caballo y qué ¿ahora qué? ¿eh? Fantasma Sí, fantasma que me destruye ¿Dónde, dónde? Voy, 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 voy Ay, 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 ay ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estoy con... Dale, tres Estoy chupro, dale Ay, 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 ay Ay, 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 ostras Este es mi por mi vida, ¿sabes? Cuando me he bajado el caballo A ver yo No te la juegas mucho, no te la juegas mucho Que tú me dieras, es que... Ey, dame flecha, que tengo un arco chetadísimo El arco es para mí Pero no, 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 que yo tengo otro arco Dame alguna flecha No tengo Encima que... Javi, monta el caballo, vámonos Sí, pues, va a comer un poquito Menos mal que mi caballo está fuerte y no se muere porque si no... Corre, vamos dentro, vamos dentro Vivo no estaría Eh, aquí hay espada de piedras tirada Va, una lesión Uy, 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 uy Uy, los árboles, macho Madre, eh, tengo yo Me da un miedo ir en... en... en caballo Es que tío, es que luego das... Tío, me voy a bajar por este cofre y mueres Es que sí, tío Vale, voy andando, eh, casi Vale, no Es que era para ver si me estaba recuperando la vida, pero veo que sí Sí, sí, se recupera No, pero es que... como no... no me veo la comida No, pero no, pero... cuando vas en caballo no... no te baja la comida, eh No, ya, pero que... pero... necesitaba comer Entonces no sé si me estaba aumentando la vida o no Por aquí dejo yo el tío este Vente por aquí Es que... ah, vale Es que... ah, vale Yo les voy a decir ya que tío Tu tío, el del pueblo Se lo has dejado por aquí El tío del pueblo Este... Y camina hacia el lado, ¿sabes? Ya eres tan profesional que... madre mía Oh, un cofre aquí ¿Qué? Ah, un cofre Vale... Acá hay un cofre tirado ¡Eh! Acá hay un caballo Ostras, lo que hay aquí Hacha de hierro, pim pam... ¿En serio? Ah, bueno Bueno, pero no lo he cogido ¿Por qué? Ah, bueno Tú tienes una espada Sí, tío, tengo una espada Vale, vale, ahí están Vale, ¿lo ves? No ¿Me ves a mí? Vale, por aquí he visto algo ¿Me ves a mí? Dices Ni que fuera ciego o algo Ah, no es un caballo, tío Me cago en todo Chechu, no necesito gafas de momento Tranquilo De momento, eh ¡Eh, Chechu, ¿que viene? ¿que viene? Chechu, el tío este Adiós Movente otro caballo, tío Javi, va, Javi, va tú solo Bueno, bueno Aguanta, aguanta el momento Vale, aguantas, aguanta Madre mía, chaval ¿Cómo le he reventado ahí esas? Pim pa, pim pa Joder, chaval Eh, bueno Ostras, ostras Tengo un arco con infinidad Javi ¿Qué? Toma, coge esto Es el mismo arco que tengo yo Madre mía Madre mía, tío En serio, me da un miedo Tengo 30 flechas, tío ¡Adiós! Sí, pero no tengo flechas Solo con una tesora, eh Sí, pero no tengo Ahí tienes una flecha Infinitas tengo, ¿sí? Mira, mira Javi, tienes una flecha ¿La ha cogido? Vale, sí A ver, me voy a poner mi caballo porque ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¿Tiene fuego? Sí, sí Vale, dame el fuego Dame esa alco, eh Este igual tiene infinitas Pero, porque soy buena persona, si no Es que no sabía que tenía fuego esta Joder, eh Joder Joder, mira ahora Vámonos, hala A ver, voy a coger mi caballo No es mi caballo, pero hombre A no ser que yo tenga... Voy a coger mi caballo Que no tengo el mío, si no Ahora, está aquí, está aquí Uy Quedamos, cuatro, eh Cuatro nada más Cuatro nada más Javi ¡No, caballito, lo siento! Perdóname Vámonos Que impetus, eh Hombre... Ahí está, vale Chaval, es que mi caballo estoy a tope Pero cuando ve el caballo se me para Alguien está bien al centro Ya, porque... Te ha caído un poco esto Javi, ¿vamos al centro? Claro No sé Vamos al centro, Javi Vale, vamos Vamos Ya está dos steps Sí Oh, yeah Lo vas al centro puesto, parecido Ahora Javi, en esta parte del vídeo pone música Las steps Oh Chechu Chechu Se pelean Ostras, chaval Wee Oh Chechu 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 Eh... Acá cae un tío Ha muerto Javi, ¿dónde? Chechu ¿Aquí? Ah Toma Ha pillado, chaval Ha pillado, ¿no? Ha pillado Joder Javi, quedemos tuyo ¿Ya está? Sí Sí, mira lo que tengo, chaval Y... Diamante Sí Y porque no está la pantalada de diamante que tenía el tío este, sino... Ahí lo tengo de eso... Javi, miniatura, ¿no? Mira, el caballo ¿Dónde el caballo? Bueno, chicos, ¿podemos hacer una miniatura? Sí, tío No, obvia No lo vuelvo a hablar así En serio No Vale, vale Me perdonas entonces, ¿no? Vente aquí conmigo Sí Vale, vale, vale Ah, bueno Bueno Sí Pero que se vea el centro este Que mola, tío Ah, vale, pues aquí Eh, así Uy, chaval, lo has chetado, eh Vente aquí ¿Lo hago yo? No, no, vente aquí, aquí Sí, está perfecto Oye, voy a hacer yo una Ah, sí Mira, este va... Esta va pa' el Twitter, oye Va pa' el Twitter Pim, pam Pim, pam Tío, se ve que he hecho una foto Tío He hecho una foto sin querer de nuevo Otra foto, tío, pero... Tío ¿Cuántos corazones tienes? Me falta... Puedo recuperarme uno Digo, uno y medio Si me das comida, me he recuperado Eh ¿Te quita mucho? Hombre, si quita, ¿y esto? ¿Cuánto te ha quitado? Eh, adiós Adiós Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto te ha quitado eso? Pues, si me he quitado uno y medio Pues, dos y medio Joder Eh Vale, vale Fue bueno Ah Ah Toma No Uy Necesito comer, necesito comer Necesito comer Vale, come, come, come Fea, fea, fea Necesito comida Javi, tío Eso ya mucho tiempo Eso ya mucho tiempo, Javi Ya está, ya está Uy Eh 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 Hola No, 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 no Eh, por favor, por favor Huah No Uh Huah 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 Me la juego, me la juego Uy, adiós No vengas, no vengas Huah 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 ¡Suscríbete al canal!